Hola, les quiero mostrar un trocito de una canción que escribí hace poco a petición de unos amigos que se casaron y me contaron un poco su historia y nació esto, esto fue como un regalo para ellos, así que les voy a cantar un pedacito a ver qué les parece. Se llama Todo es más fácil contigo. Yo no soy pianista, yo toco la guitarra, pero ahora voy a acompañar un poco con el piano. Todo es más fácil contigo. Nada parece tan mal. Hasta la cruel tempestad es como brisa de paz. Hasta el trueno feroz es un canto inmortal. Todos más fácil contigo. Todos más fácil contigo. Somos un mundo ideal. Como aquel dulce mirar de aquel niño vivaz que nos logró desvelar por quien quisimos luchar. Todo es más fácil contigo. Te invito a volar sobre nubes rizadas. Andar mil caminos dejando pisadas. Te invito a soñar con castillos secuentos construidos con luz de tu dulce mirada. Abramos las alas, surquemos el cielo. Hasta el infinito emprendamos el vuelo. Tu bella locura junto a mi cordura. Será la amalgama en esta aventura. Todo es más fácil contigo. Todo es más fácil contigo. ¿Le gustó un pedacito de la canción?